Las autoridades neozelandesas demandaron este lunes a 10 organizaciones y 3 ejecutivos sin revelar sus identidades o nombre de la compañía por la tragedia del volcán Huacari, cuya erupción el 9 de diciembre de 2019 se saldó con 22 muertos, entre turistas y trabajadores turísticos. El Huacari, también conocido como Huaytailand y que es uno de los volcanes más activos y turísticos del país, entró en erupción mientras se encontraba en un estado de alerta 2 de una escala de 5 que preveía leve actividad volcánica y en el momento en el que 47 turistas y trabajadores se encontraban en sus inmediaciones. En un comunicado, el director ejecutivo del ente gubernamental que regula la seguridad laboral precisó que aquellos que fueron a la isla lo hicieron con la expectativa razonable de que existían los sistemas de seguridad apropiados para garantizar que regresaran a casa con salud y de forma segura. Las organizaciones demandadas ante un tribunal de Oakland, que celebrarán su primera vista el 15 de diciembre, afrontan cada una multas de hasta 1,5 millones de dólares neozelandeses, poco más de 882 mil euros, mientras que los individuos pagarían un quinto de ese monto. Las autoridades neozelandesas creen que el total de las 47 personas, la mayoría turistas que se encontraban en la isla al momento de la erupción, resultaron heridas.